Justamente hoy estaba pensando en mandarte unas fotos para agradecer a la gente que nos está ayudando y seguir pidiendo porque es mucho la cantidad de gente que estamos ayudando por semana y hay días que no nos alcanza. ¿Con cuántos chicos estamos contando hoy, Patricia? Con 65 chicos y más mayores. 65 niños. ¿Todos son de aquí de la zona del barrio San Vicente o se ha sumado otra gente? Tengo dos familias más de otro barrio, que muy bien no sé qué barrio son, pero son dos familias más que les damos también. ¿Y esta gente adulta que se necesita solamente copa de leche o le están entregando algo más? No, por ejemplo, si a nosotros los otros días hubo una donación de mercadería, así que también les damos harina, los que los traen, lo que conseguimos, se los damos. Y hoy sí tenemos que hablar de las necesidades de la vecinal como para poder cumplir, porque estamos hablando de que son 65 niños más esta familia. ¿Es todos los días ahora o siguen tres días en la semana? No, no, seguimos tres días en la semana, Roque, porque la leche, por ejemplo, lo están donando 40 litros por semana y no los alcanza ni para los tres días. Estamos dando 20 litros por día de leche. Y así que, por ejemplo, el lunes tuvimos que entregar leche en cajita, que los habían donado. Ya hoy tengo la leche que me donaron y el viernes también. Pero, por ejemplo, para la semana que viene, ya para un día de los tres días de la semana, nos falta leche. Claro, quiere decir que hoy, por ejemplo, se necesitan imperezamente, quizás si alguien puede sumar más leche y, bueno, y obviamente pan, todo eso que siempre ustedes solicitan. Sí, por ejemplo, el pan lo seguimos conseguido, lo tenemos donado. Harina, es de muchísima la gente que me trae harina, me trae grasa, porque yo les hago las tortas fritas. Si los traen galletitas, ese día que los traen galletitas, no hacemos torta frita, todo se les entrega. ¿Y la modalidad de trabajo sigue siendo la misma? ¿Trabajan dos, se van tourneando siempre con alguien más? Sí, 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 por ejemplo, soy yo y otra chica más, cuando Valeria no puede, me ayuda mi nuera, que vivimos las dos acá en mi casa, y salimos las dos a repartir. ¿La gente se acerca a solicitar más, o ustedes ya tienen un cupo de estas 65 personas? No, no, por ahora estamos ayudando a esas familias. Hasta ahora no ha venido más nadie, no nos han mandado mensajes ni nos han llamado. Por ahora estamos con esas familias nomás. Por ejemplo, hay un día a la semana que hay una familia que no tiene chico, a esa no se le lleva leche, así los vamos acomodando, ¿viste? Que cuando le llevamos una vez a la semana lo que conseguimos, o dos veces a la semana, porque la leche por ahí no nos alcanza. Claro. Sería bueno, Patricia, bueno, reiterar nuevamente a la gente el lugar donde deben llevar mercadería, porque la otra vez hicimos una nota, y mucha gente rápidamente comenzó a llamar. Sí, 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 vinieron, vinieron, gracias a Dios vino mucha gente, Roque. Las donaciones las estamos recibiendo acá en mi casa, en el Polito Yrigoyen 781, y quería aclarar también que nosotros no vamos casa por casa, Roque, a pedir. Vamos a los domicilios, por ejemplo, como ayer que me llamó una chica, y yo fui al domicilio, si no, no vamos casa por casa. Yo tuve que poner un comunicado, en la semana porque andaba de vuelta, una señora pidiendo el nombre nuestro. Y yo quería aclarar eso, que nosotros no vamos casa por casa. Si lo llaman, sí lo llegamos a la casa a buscar, si no, no andamos pidiendo. Ustedes van a buscar, cuando la gente le llame, ustedes van a buscar, pero no van a pedir. Sí, sí, igual que la única que sale a pedir para nosotros, aparte de los que estamos en la comisión, es Madel Alaní, que vos ya lo hiciste público, que esa señora sí pide para nosotros. Y ya se pudo averiguar, digamos, no con ánimo de juzgar a la persona que está haciendo esto, porque, digo, por ahí... Sí, sí, lo que a mí me pasaron fotos y todo, la señora, la misma señora que hace como dos años, también lo publicamos, es la misma señora, por eso mismo. Y ya toda la gente la conoce, por eso mismo, ya duda en darle también a ella. Pero es como yo dije, a mí no me molesta que ella ande pidiendo, pero que pida para ella, no en nombre nuestro. Claro, correcto. Bueno, Patricia, te agradezco el contacto, y nuevamente, Polito Origosia en 781, para la gente que quieres llevar... Sí, o a Valeria, voy a tener los números míos, y de Valeria también, para... Y sí, agradecerle a toda la gente, que aunque sea un granito de arena cada uno, por ahí hacemos mucho.